Aguacate Aguacate, vendo aguacate Ahora yo no sé cómo, es que ella sabe Y así es que se vende el aguacate ¿Cómo es que tú vendes aguacate? Aguacate 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 Es verdad que ya no hay niños Un año tiene Emiliana Y mira cómo Cómo sabe que sí que se vende el aguacate Ay Dios mío Dale mami ¿Cómo es que se vende el aguacate? Aguacate Aguacate Duro que vos es Aguacate Aguacatera Dame un aguacate Dame un aguacate Échalo ahí Aguacate, échalo ahí Échalo Dame uno Échalo ahí el aguacate Échalo ahí Eso Ah, le dio uno Echa otro aguacate Dale otro aguacate Otro aguacate Gracias Eh, eh, eh Dile adiós 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 ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Ok ¿Cuánto?